¿Usted está enamorado de ella? Siempre la he amado. ¿Cómo que siempre la ha amado? Bueno, ¿qué le pasa a este tipo? Es más hablador que... ¿Quién? No se me ocurre nada, pero de que tiene incontinencia verbal, la tiene. Bueno, yo no sé lo que piensan ustedes dos, ¿verdad? Pero yo creo que en este momento, si yo estuviera con Chava, yo podría ser de gran utilidad. Tal vez ayudaría a separarlo. Digo, eso pienso yo. No sé qué piensan ustedes. Lo que quiero decir es que la he amado desde la primera vez que la vi. ¡No! ¿Y esto? ¿Ya? ¿Ya la había pasado con otra mujer antes? No, no, no. A ver, a ver, a ver. Espérame, Diana. Si lo que estás pensando es que si soy como los marinos, con un amor en cada iglesia a la que llego, no. No, no, no. Perdón, no, no. No quise decir eso. Creo que hice mala pregunta. Ya sé lo que quieres saber. Diana, yo te aseguro que Renata es a la única mujer que he amado en mi vida. Ay, perdóneme, de verdad que yo no sé por qué le estoy preguntando todas estas cosas, pero créanme que no me quiero meter en su vida privada. Lo único que trato es entender lo que pasó para evitar que Renata se siga sintiendo tan culpable. Pero si no es culpa de Renata. Tampoco es mi culpa. Mira, Diana, no puedo decirte lo que verdaderamente está sucediendo. ¿Lo que verdaderamente está sucediendo? ¿Qué quiere decir con eso? Lo importante es que tú sepas que no es culpa de Renata. Si quiere que me culpe a mí... Pues ella no piensa lo mismo, padre. Hasta se quiere ir un tiempo de aquí. ¿Qué? Ernesto, yo le pedí a Renata que hablara contigo, pero ella no quiere. Y ella está dispuesta a investigar por su cuenta. Pues si quieres yo le digo a Matías que hable con tu hija, que le diga que... pues que se lo contó porque lo creía, ¿verdad? Pero que no es verdad, que nomás lo pensó. Dile a tu hijo que no ande de Bocón porque no va a llegar muy lejos. Pues vamos bien. Lo que sí tenemos que andar viendo es que si ese mocoso se echa para atrás, no importa porque Renata va a seguir investigando. No. Yo voy a hablar con ella. No. Tú no le puedes decir que yo te conté porque si ella se entera que yo te conté ella ya no me va a querer contar y así ya no te voy a poder ayudar. También, chico. ¿Pero cómo se te ocurre decirle a Renata que la primera vez que no entraste al equipo de Salvatierra fue porque Pupi puso a otro jugador en tu lugar? Espérame. ¿Por eso fue la única manera para que Renata entendiera por qué mi papá está tan enojado con Pupi? Ay, tu papá está molesto porque lo que él quería era que tú te esperaras a hacer la prueba que él te consiguió y ya ves que ni siquiera te habían hablado. O sea, sí mamá, sí. Sí, pero yo tampoco dije ninguna mentira, ¿eh? Sí, pero ¿qué es eso que importa? Deberías estar agradecido con el Pupi en lugar de andarle echando tierra con su hija. No, oye mamá, espérame. Eso nunca fue mi intención. Oye, esa no era mi intención, mamá. Pues no era tu intención, pero lo hiciste. Y a ver cómo le haces con Salvatierra porque va a tener que arreglar todo eso porque también él lo embarraste con este asunto. Sí, yo lo soluciono. ¡Sí! ¡Fabio! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Me habló Salvatierra. Dice que Renata le habló para hacerle una cita porque está haciendo un reportaje sobre el niño este Matías. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo que por qué no? Pues no me contestaste, te llamé, no contestabas, te desapareciste. Sí, sí, pero ¿por qué dejaste que siga ese reportaje? ¿Y qué querías que le dijera? Además, su idea de dar seguimiento a un novato es muy buena para ver cómo evoluciona su carrera. Sí, pero ya habló con Salvatierra y yo no creo que lo haya hecho solo por el mentado reportaje. ¿Y por qué no le dijiste que le diera largas? Bueno, ¿qué no conoce a Renata? Salió a mí, es terca. Si quiere algo, lo va a buscar hasta debajo de las piedras. Piensa. No, Sofí, no. Porfa, porfa, mira, te lo juro, es de volar, es algo urgente y te lo juro que me voy. Mira, no lo puedo distraer. Tampoco le puedo dar permiso que haya cosas que los otros chavos no pueden hacer. Así que, por favor, regresa cuando haya terminado el entrenamiento. No, 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 mira, porfis, porfis, lo que pasa es que vengo a regresar de voladísima al colegio, porfa. ¿Cómo regresar? ¿Te saliste? No, no. Bueno, sí. Lo que pasa es que el profesor no llevó a clase y me vine de volada. Ándale. ¿Y tu papá sabe dónde andas? No, 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 porfa, no le voy a dejar decir porque ya sabes cómo él se va a poner histérico y me va a matar. Ándale. No, no. Ya, ándale, porfa, de volada y me voy, te lo juro. Hola, Matías. Hola. ¿Cómo que Renata se quiere ir? ¿A dónde? Ay, pues, no sé, padre, pero de que quiere oír, quiere oír, porque me dijo que le da mucha vergüenza verlo, porque ella cree que ha provocado todo lo que ha pasado entre ustedes dos. No, 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 no. Eso no puede ser. Eso es imposible. Renata no se puede ir a ni un lado. Tengo que ir a hablar con Renata. No, padre, padre, por favor, por favor, hable con ella. Llora con vos. Si usted habla con ella, lo único que va a hacer es que va a empeorar las cosas. Pero es que ella tiene que saber que soy capaz de hacer lo que me pida. Si quiere, no le vuelvo a hablar, no la vuelvo a mirar, pero... pero que no se vaya. Que no se vaya, por favor. No vengo a ese intrudente a buscar a Renata o te lo es. ¿Qué tal que le hace caso a Chava y decide quedarse? No, no, no. Eso no debe pasar, eso no va a pasar. Renata está decidida a irse. Bueno, ¿estás seguro? Sí. Me parece ser que no te das cuenta de lo necio que puede llegar a ser Chava. Eso sí es cierto, Ezequiel. Es capaz de convencernos para que le demos el cuerpo del chicharito. ¿Eh? Bueno, dije, es capaz. Miren, la verdad es que la moneda está en el aire y yo quiero saber si se la van a jugar así. Yo creo que en este momento para que la balanza se incline a nuestro favor, sería conveniente que gran amigo Lucas intervenca. A ver si escuché bien. Lucas. ¿Qué Lucas? Este Lucas. No, el tío Lucas. Ay, pues claro que tú, Lucas. No, pues fíjense que este Lucas ya no. Porque como tú dijiste hace un momento, este Lucas cada vez es menos necesario. ¿Quién dijo eso? ¿Tú dijiste eso? Qué grosero. Estamos bromeando. Es una bromita. Claro, claro. Es una bromita, ¿verdad? Pues para que ya no haya bromas, quiero decirles que el trato de que el cuerpo de Roberto va a ser mío va a tener que ser un trato por escrito. Eh, no, por escrito no. ¿Por qué no? Eh, porque los tratos que hacemos por escrito son irrevocables, ya que llegan a ojos y oídos del patrón y no podemos echarnos para trato. Con quesa tenemos, ¿verdad? Pues mire, la verdad es que este trato sí va a tener que ser por escrito y con todas las de la ley. Porque si no, ahí nos vemos. Mucho gusto en haberlos conocido y que les vaya mal. Está bien, está bien, está bien. Tú ganas. Firmamos el contrato. Así se habla. Además, prefiero darte el cuerpo de Roberto a tener que aguantar tu cara durante toda la eternidad. ¿Y dónde firmo? Eh, Matías, ven. Dale, hijo. Ven, ven, ven. Hola, profe. Mira, Matías. ¿Qué pasó? Te dije que tuvieras mucho cuidado con esa niña. ¡Hola, Matías! Pero, profe, ¿qué quiere que yo haga? Yo no he hecho nada. ¿Ah, no? No sé por qué se sale de clases para venirte a ver al entrenamiento. ¿Eh? ¿Y yo qué voy a saber, profe? Pues yo qué sé. Mira, solo por esta vez. Solo por esta vez y porque Sofía es hija del dueño de este equipo, voy a permitir que te salgas del entrenamiento. Pero solo para que le digas que no regrese a buscarte. ¿Eh? ¿Quieres un consejo, Matías? ¿Qué? Por favor, por lo que más quieras, haz que se regrese a clases. Porque donde su papá se entere, el que sale de este equipo así, eres tú. ¿Eh? Órale, vas. Vas, 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 vas. Pero yo, vas. Órale. ¡Eh, chefe! ¡Hola, mamá! Mamá. Mamá, mamá. ¿Cómo hablas vos? Ay, perdón. Preocupada. Las chismosas de Pili y Orfe le metieron en la cabeza a tu tía Coca que Tristan está enamorado de otra mujer y ella cree que yo sé quién es. ¿Y te preguntó? Sí. Claro, pero por supuesto yo le dije que no sabía nada. Mamá. ¿Y qué querías que le dijera? ¿Qué? A ver, a ver. No tiene ningún caso angustiarla ni hacerle daño por una situación que no vale la pena. No va a existir porque entre Tristan y yo jamás va a haber nada. Bueno, ¿y mi tía te creyó? No. No, y se enojó muchísimo. Pues, ¿por qué no hablas otra vez con ella y le dices algo para que se anime y siga tratando de conquistar a Tristan? ¿Cómo crees? Pues, sí. Si a ti no te interesa, pues, mínimo que mi tía Coca haga su luchita. Ya ves que es bien terca. Seguramente va a ser hasta lo imposible para enamorarte. Mira. Ve. O sea, Sofía, ¿te saliste de la escuela para enseñarme que se rompió tu celular? Sí. Toma. ¿Yo qué hago con él? Sofía, yo soy futbolista. Yo no sé nada de teléfonos. Además, estaba entrenando. ¿Tienes que estar en la escuela? ¿Qué haces aquí? Bueno, lo que puede es que viene rápido a avisarte que si me marcas y no te contesto es porque no tengo celular. Ok. Bueno, ya me avisaste. Ahora vayas a la escuela, por favor, ¿sí? Sí. Pero, oye, cuando me lo contongan, vengo a avisarte, ¿sale? Ok. No. Mira, Sofía, mejor ya no vengas porque me vas a causar problemas. Entonces, ¿pa' qué? ¿Entonces dónde nos vamos? Mira. Bueno, yo luego te busco, orale. ¿Cómo? Si no sabes dónde vivo. Pues tengo tu teléfono. Tengo, tengo tu teléfono. Yo a ti, te, te llamo. ¿Cómo? Si se rompió. Mira, Sofía, yo te llamo a ti hasta que tú me contestes, ¿va? Ok. Hasta que te lo arregle. Órale, sí. ¿Vayas a la escuela? Sí. Órale. ¿Me acarició? La señora Carmina es muy especialita. Entonces, si te dice que nada más despunte, despunte. Suerte, Andrea. Sí, Tete. Pasamos por acá, por favor. Pache. Te vino a buscar a Rinaldo. ¿Y tú qué le dijiste? Pues la verdad que no sabía dónde andabas. ¿Dónde andabas? Fui a comprar esto para la estércita. Eso me imaginé. Te trajo flores. Me contó que discutieron. Por tu culpa, Tete. Por tu culpa. Reynardo me reclamó que haya ido a ver al padre de Matías. ¿Pero cómo te reclama? Que no sabe que te tiene amenazada. Por supuesto que lo sabe, pero eso no es lo que le importa a él. Él está muy molesto porque nunca, nunca el padre de Matías vio por él. Y tiene mucho miedo a que un día llegue el otro, se le aparezca Matías y pierda su paternidad. Eso no me imaginé. Eso yo no tenía ni idea, discúlpame. No, no, no sabía. Yo lo único que pensé es que necesitaba que alguien me acompañara para irte a buscar. Eso fue... Pues yo no sé qué concepto tengas tú de la amistad, ¿verdad? Pero esta es la segunda vez que tú traicionas mi confianza. Porque no solo fuiste a decirle a Reynaldo, sino que además estuviste espiando para ver lo que yo notaba y aprenderte la dirección. Claro que me la iba a aprender, porque yo no te iba a dejar sola. Estaba muy preocupada por lo que siempre te pudiera hacer. Pero no lo vuelvo a hacer, te lo prometo, pero no lo vuelvo a hacer. Pache. Bueno, tú ves la tempestad y no te hincas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que me contaste que te dijo Diana? Pues, ¿cómo que qué me dijo? Me dijo, si buscas a Renata, las cosas se van a poner peor. Exactamente. Pues sí, pero tengo que verla para decirle que... Sí, tienes que verla para decirle que jamás vas a volver a verla. ¿Te das cuenta? Sí, Lucas. ¿Cómo amaneció, padre? Dirás, amanecí. Sí, sí, Poncho, ya me contó del relajo que se armó cuando me fui. Ni me digas. Me imagino que quieres saber si averigüe algo. No, 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 yo más bien vengo a contarle que escuché de la propia Diana que le decía a Renata que nunca se va a olvidar del beso que nos dimos. Sí, Irene, Irene. ¿Por qué te sientes muy orgulloso? Sí. ¿Eh? Ahora no nada más tú tienes el problema, sino que ya le creaste un problema a ella. Tú sabes lo que está pensando ella ahora que se va a casar y que besó a otro. ¿Entonces le digo que fui yo? No, 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 no. Es que ahí sí la tienes muy difícil porque tú para ello eres como un hermanito así. La vuelvo a besar, ¿cómo ves? No, no, no. Te va a soltar un cachetadón, ¿eh? ¿Por qué son tan negativos, eh? No, 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 no. No es eso, Memo. Lo que pasa es que yo creo que hay que esperar. ¿Esperar a qué, padre? Pues esperar el momento adecuado ya que la hayas enamorado. Exactamente. Pon atención, Memito. Te lo decimos por tu bien. Claro. No, no les prometo nada, ¿eh? Voy. ¿Qué digo? ¿Hablar? No, no, no creo. No lo conozco. ¿En serio? Hablar. No, pues Renata no va a ir a trabajar porque se siente muy mal. ¿Por? ¿Otra vez cachito? Bueno, no, es que no sé bien. Lo que pasa es que hace rato hablé con ella y después fui a buscarla a su casa, pero el día me dijo que estaba dormida, entonces yo por eso supongo. Mmm. Oye, yo pensé que se la había pasado increíble con el pirata que estuvo bailando toda la noche. Oye, por cierto. Ay, ¿le podrías preguntar a tu amiga a la que organizó la fiesta quién es el tipo que estaba disfrazado de luchador? ¿Tú para qué quieres saber eso, Diana? Porque... porque lo besé pensando que era Darío porque estaba disfrazado de luchador. Ay, bueno, seguramente porque... porque de ahora en adelante solo vas a poder besar a tu marido. Sí. ¿Sabes qué? Mejor, mejor olvídalo porque... porque yo no sé por qué estoy pensando en ese tipo que ni conozco cuando estoy a punto de casarme. Pero, Dianita, no te preocupes, ¿eh? Yo te lo investigo, ¿eh? Va, ahí te lo encargo, ¿no? Beso, bye. Mamá, pensé que ya te habías ido. Sí, pero, de hecho, regresé por algunas cosas que necesito llevarme a la cafetería, pero... escuché bien, Diana, que te besaste con un muchacho en la fiesta y ahora quieres saber quién es. Ahí está, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Qué pero le pones? Buenísimo. Gracias. De nada, amiga. Hasta luego. Hasta luego. Quedaste chula. Gracias. Eh, sí, los deslavados, esos se me dan muy bien, ¿eh, Tete? ¿Tete? ¿Ah? O sea, si hace rato que te estoy hablando ya estás bien rara, pues, ¿qué trajes? Ven, ven. Pachi, yo a ti te considero mi amiga. Pues, pues, no, sí, yo soy tu amiga, claro. Necesito que me ayudes a... a ver la verdad. Necesito que me des tu opinión sobre algo que me dijo Fabio. ¡Alto! Vas a hacer algo de lo que te puedes arrepentir toda tu vida. Mira, si Renata se quiere ir de aquí es para no verte la cara cada tres segundos. ¿Y qué es lo que haces? ¿Venir a buscarla? Lucas, esta es la última vez porque... Ya, 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 ya. Por favor, ya va. No se lo digas. Demuéstraselo. Mira, si tocas ese timbre lo único que vas a lograr es que se vaya lo más pronto posible. Bueno, pero por eso no debes de sentirte mal, hija. Confundiste a Darío con un desconocido y por eso lo besaste. Lo que sí podría hacerte sentir mal es que te gustó, Bribona. Ay, tienes razón, mamá. Claro que tengo la razón, hija. Soy tu madre. Pero a ver, dime. ¿Por qué... ¿Por qué de todas maneras tienes ganas de conocerla? ¿Para qué? Ay, pues para ver si como esa así está de guapo. Diana, te estoy hablando en serio, hija. Te vas a casar. ¿Qué cambiaría en algo el que realmente supieras quién es? ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, ¿serías capaz de dejar a Darío por un muchacho nuevo? No. No. Claro que no, mamá, porque yo amo a Darío y me voy a casar con él. Mmm... Bueno, Pedro, entonces, ¿para qué lo quieres conocer? ¿Memo? Hola, es que... es que entré porque la puerta estaba abierta y pensé que había pasado algo. Sí, fui yo. Fui yo, perdón. Yo tuve la culpa porque regresé por algunas cosas para llevarme a la cafetería. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Ya, ya, Lucas. Ya. Es que quiero decirle que... que ella no tiene por qué irse. Aquí está su familia, su trabajo, las personas que la quieren. Empezando por ti. Pues por eso... En todo caso, el... el que tiene que irse... soy yo. Sí, el que tiene que irse, soy yo. Qué buena noticia. Es lo mejor que nos puede pasar. Que Chava se vaya del vecindario y así se aleje de su familia y de Renata. No, 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 no. No es tan fácil. ¿Cómo que no es tan fácil? ¿A dónde lo vamos a mandar a otra iglesia? ¿Y por qué no? Por el papeleo, Ariel. Por el papeleo. Pareces nuevo. Si lo transferimos allá arriba van a empezar a hacer preguntas. ¿Preguntas? Sí, claro, van a empezar. Y bueno, ¿por qué ese cambio de locación? ¿Y qué le vamos a decir? Fíjese que matamos a Cachito por error y para que nadie se diera cuenta, lo mandamos de nuevo a la tierra vestido como cura y ahora es el cura Chava. Ay, sí. Y ahora está todo de cabeza. No, sí, gracias. Ay, muy buen punto, Ezequiel. Sí, sí. Acuérdate cómo nos fue con la visita a mi padre superior, ¿te acuerdas? La verdad no. Mira, eres un luchaste. Renata se va, Cachito se queda. ¿Entendiste? Renata se va, Cachito se queda. Renata se va, Cachito se queda. ¡Se queda! ¿Tú crees, Pachi, que... que mi marido es un sinvergüenza mujeriego? Ajá. ¿Eso fue lo que te dijo el Fabio? Sí. Bueno, no es como que me lo dijo, como que se le salió y luego me rehuyó y me dejó con el alma en un hilo. No, pero pues... Mira, yo no conozco mucho a tu marido, ¿verdad? Pero, pues, no se ve que sea del tipo lángara, ¿no? Y, pues, para mí tu marido solamente tiene ojos para ti. Sí, eso, eso mismo pienso yo. Sí. Además, pues, tú lo conoces mejor, ¿no? Una sabe lo que tiene casa. Ah, sí, eso sí. Mira, tampoco me hago tonta, Pachi. Yo sé que mi marido es un hombre muy atractivo y tiene ángel y cómo es tan famoso y siempre anda trabajando fuera y viajando y siempre rodeado de mujeres muy hermosas. Pero hasta donde yo sé... No, yo nunca me he enterado de nada. Que me... Que me haya engañado. Pues ahí está. Pues si no te has enterado de nada, pues no tienes de qué preocuparte, hombre. ¿Tú crees? Sí. Pampami, qué malinterpretaste las palabras del Fabio. ¡Eh! ¡Andrea! Lo dijo. Lo dijo. Dale. Por estar viendo lo del rayoncito insignificante de tu coche, nos perdimos lo mejor de la fiesta. ¿Ah, sí? No me digas. ¡Sí te digo! Porque Diana se besó con un tipo que no era su novio y Renata estuvo toda la noche bailando con el pirata. ¡Muy a gusto, eh! ¡Ay, Marita querida! ¡Por favor! Mira, dudo mucho que haya pasado algo más o que vaya a pasar. Porque por lo que escuché, Renata se despertó hoy, otra vez, pensando en Cachita. ¡Qué flojera! ¡Qué flojera, ¿no? Sí, yo también creo en lo mismo. Pero ¿sabes qué? El lado bueno de esto es que me parece que es el pretexto perfecto para irla a ver. Y regalarle una dotación. Y reconfortarla con unos besos míos. Cosa que no puedo darte. ¿Vale? Hasta pronto. Hasta pronto. Coca. Coca. Por la memoria de nuestra madre, por favor, tenemos que hablar. Cuando me digas con quién anda Tristán, hablamos. Pero... Coca. Ya te dije que no lo sé, ¿verdad? Entonces sigues en la misma. No, más bien tú, síguese cerca. Por favor. Coca. Ya somos hermanas. Ya tú sabes que yo te quiero mucho. No quiero estar peleada contigo, por favor. No, no, si no estamos peleadas. Pero sí estoy molesta, Isabel. Te conozco. Y siento que no me estás diciendo la verdad. Más bien, no te he dicho lo que tú quieres escuchar. Está bien. Te voy a creer. Pero si descubro que me estás mintiendo, no te lo voy a perdonar nunca, Isabel. Nunca. Nunca. Pero ¿quién te entiende? Tú le pediste a Ariel y Ezequiel que te trajeran aquí para poder estar cerca de tu familia. De Renate. Ni siquiera puedo estar cerca de ellas. Ni siquiera soy un verdadero sacerdote. Ahora, Renate se quiere ir. ¿Te das cuenta? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿En qué estás pensando, Ezequiel? Claro. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Sí, hombre. ¿Cómo no se te ocurrió antes? ¿Qué cosa? Que mientras Chava no tenga nada que hacer ahí como él dice, siempre va a andar atrás de Renata. Bueno, no es que no tenga nada que hacer. Es que no ha cumplido con sus deberes como sacerdote. Eso no lo va a hacer. Es como pedirle peras al horno. No, no. Algo tiene que hacer. Yo sé que mi mamá y mi hermana me necesitan. Y por ella soy capaz de soportar lo que sea. Si Renata no me quiere hablar, si no quiere venir a misa por tal de no verme. Pero yo no sé si voy a soportar que se vaya, Lucas. Ay. Pero estás diciendo como si ya tuviera un pie en el avión. A lo mejor lo dijo así, sin pensarlo. ¿Sí, verdad? Pues sí. Dale tiempo, hombre. Lo que sí es que no te vayas a acercar a ella ni por equivocación. Para que se des cuenta que no vas a estar encima de ella. Y a lo mejor ni se va. Mamá. Mamita. Mamá. ¿Cómo vas, preciosa? Pues igual. Realmente. Igual. Sí. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Pues... me quedé pensando y... creo que me tengo que ir de aquí. Necesito hablar con el padre. No, no, no. El padre se siente mal. Necesita descansar. Es que es una emergencia. ¿Qué pasa, Tristan? Nos acaban de cortar la luz. A ver si no los descubren y nos metemos en un lío. No seas sabe de mal agüero. Si nos descubren, ni modo. Todo sea por poca. Ya oíste que Isabel no va a soltar prenda. Ay, no puedo. No me importa. Tenme tantito. Así que nosotras somos las que tenemos que descubrir quién es la susodicha que mató Tristan. Orfe, ahí vas. Publicidad, la luz. Ay, qué cara les llevó. Estado de cuenta. El agua, más agua, más publicidad, publicidad, publicidad. Orfe. Señor Tristan Luna, de la licenciada Azucena Garduño. Azucena Garduño. ¿Se les perdió algo, señoras? Señoritas. No, no, nada. No, simplemente estábamos pasando y vimos la correspondencia tirada por aquí. El cartero la dejó tirada. Como está lloviendo, se la recogimos para que nos... Claro, qué comedidas. Gracias, gracias. Por cierto, qué caro que apagan la luz ustedes. Sí, un poquito. Así es. Bastante poquito. Orfe, vamos. Mi amor, ya hablé con el padre Chava y me dijo que mañana podemos ir a la plática prematrimonial. ¿Cómo ves? No, no, no. A ver. Ya habíamos quedado que él no iba a oficiar la misa de nuestra boda. No, no, no. Quedamos en que yo iba a aclarar las cosas con él. Y te lo dije, Darío. Pero yo no sé dónde últimamente tienes tu cabeza, porque en la boda no. No, no. A ver, Diana. Yo creo que estás haciendo las cosas muy mal. No, tú crees que... ¡Ey, ey, ey! ¡Diana! Por favor, tranquila, mi amor. Por favor, no peleen. Sí, por Dios, muchachos, no se peleen. Ay. Ahora es cuando deberían estar felices planeando su boda y su vida juntos. Eso es lo que yo digo. Mi hijo, ya no sé si felices, pero por lo menos juntos, ¿no? Diana. A ver, Diana, ven. ¡Chiquita! ¡Ven, chaparra! ¿Ya ve? ¿Ya ve qué? Mi amor, te habíamos ofrecido un viaje donde tú quisieras, a Nueva York o a donde tú quisieras, pero de eso, de un viajecito a... a un año... No, no va a ser un viaje de paseo, precisamente. Es un año en el que puedo perfeccionar mi francés, en el que puedo perfeccionar mi inglés. Ay. Y también eso me puede servir para mi carrera. Además de... de que así me puedo olvidar de... Pues, de todo lo que me recuerda... A Cachito y a... a todo. Sí, sí. ¿No? Tu engasasas perfecto, mi amor, pero... ¿Cuándo te quieres ir? Después de la boda de Diana. Diana. Chaparra, tienes razón. Te he dejado hacer lo de la boda tú sola. Pero es que... Yo he estado viendo lo de mi traslado y esas cosas. Además, de adornitos de mesa pues yo no sé mucho. Sí. ¿Y sabes qué, mi amor? Nosotras sí sabemos. Y vamos a estar contigo apoyándote. Todo lo que necesites. Gracias. No hay muros en el costa. Vamos. Espera. ¿Qué hace? Es para pasar desapercibidos. Ya, deja de tonterías y vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Serciorarnos que se corte la luz en la iglesia. Así es. Que se corte la luz en la iglesia. Ay, ojalá. Así, chava. Hace lo que debe. Pues con que pare. Con eso está arreglado todo. Ojalá. No, porque ahí sí nos cargó el mismísimo infierno. No, pues no, perdón. Me... me dije llevar. Se nos va a armar. Mira, ya, ya, ya. ¿Cómo... ¿Cómo que nos van a cortar la luz? Pues eso es lo que dijo Tristán. A ver, ¿por qué no? No han pagado. Espérame, pero si no estás cortando la luz del parque. Estás cortando la luz de la iglesia. Ay, ¿y qué? ¿Ahora te tienes que regalar o qué? No, pero... Mira, por ejemplo, yo mañana tengo unas pláticas prematrimoniales. Sí, y hoy hay misa, te lo recuerdo. Además... Sí, mis clases de catecismo. Bueno, ¿qué? ¿No has hecho la primera comunión? Yo soy el maestro. Tristán, hay que arreglar esto. La única forma de arreglarlo es pagando. Ay, ¿la única forma es pagando? Tristán. ¿Qué? No. Es que... Pero de veras... A ver... A ver... Chamanco. Toma ya para tu refresco, ¿eh? Ay, jamás me voy a dar una propina por cortar la luz. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que no vas a cortar la luz? No seas así. No, no seas así. Si te lo dimos nada más para que tengas algo mientras nosotros vamos a pagar la luz. Madre, no tenemos dinero suficiente para pagar la luz. ¿Qué? ¡No! A ver... Hijo mío, regrésame ese billete que te acaba de dar, Lucas. No, no, no. ¿Lo ha caído? ¿Caído? ¿Qué caído? A ver, espérame. Haz la acción del día. Tu acción del día. Piensa en la iglesia. Ese dinero lo necesitamos para completar el pago. Oye, tengo un poquito de respeto. Pero... Esta es investidura. Sí. El maestro del catecismo. Coca. Coquita. Qué bonita. Te traemos una sorpresita. ¿De veras? Descubrimos que Tristán tiene un amante sorpresa. Con la que se escribe cartas muy, pero muy... apasionada. ¿Qué? No puede ser. ¿Están seguras de lo que están diciendo? Aquí está la prueba. No, no. No, no. Yo no quiero ver. Ay, no, 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 Isabel. No, no quiero ver. No quiero ver. ¿De dónde sacaron eso? Eso no es lo importante, Isabel. El fin justifica los medios. ¿Se la robaron? Ay, ya. Apúrale, que quiero leer. Las cosas ocultas que tiene esa carta de Tristán con esa tal Azucena que por el nombre les aseguro que es una mujer de la vida alegre. ¡No! Coquita. Ay, qué lástima me da tu caso, Coquita. Perder un hombre cuando ni siquiera lo has tenido. ¿Qué? Relájate. Olvídalo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿No se van juntos? A ver qué va a ver. Estimado Tristán, lo invitamos a que vote por Azucena Garduño para jefe de distrito la voz de la gente. ¡A ti! ¡Y a ti! ¡Yo las voy a matar! ¡No, exacto! Coca, no lo pongas así. Coca, tranquila. ¡Tranquila, coca! ¡Tranquila, coca! ¡Tranquila, coca! Disculpense o se las echo, ¿eh? Se las echo. Respira. No, 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 no lo puedo creer, Tristán. ¿Por qué no me dijiste que no tenemos dinero para apagar la luz? No, ni para apagar el gas, ni más o menos el teléfono. Desde que llegó, padre, yo quería hablar con usted, pues, para decirle de los problemas que tenemos en la iglesia. ¿Cómo? ¿Los problemas? ¿Pues cuántos son? Bueno, independientemente de todos los servicios que se deben, también hay que darle mantenimiento al lugar, no hay focos, hay que hacer algunas cosas de fontanería. Sí, sí, sí. Ya, 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 Tristán, ya sé. Eh, menos mal que ya no andas tras de otras cosas. Porque si no, Charlita, ahí sí, nos íbamos a quedar en un petate. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿De dónde sacamos dinero? ¿Cómo mantenemos la iglesia? ¿Cómo? Sí, aparte de las limosnas, si es que no se las están robando. Perdóneme, pero eso sí no se lo voy a pasar, ¿eh? Yo tengo anotado en un cuaderno cuánto centavo entre y cuánto centavo se gasta. Pues menos mal, porque nosotros no queremos que se nos culpe por andar exprimiendo a la iglesia. Eso, eso. Apenas he tomado para mis cosas personal lo indispensable. Ni siquiera me he cortado el pelo. Y eso porque no se me han pagado mis salarios. ¡Ajá! ¡Válame Dios! Ahora tenemos hasta salarios caídos. Pues sí. Ah, bueno, entonces... ¿Qué hay que hacer, Tristán? A ver. ¿Qué, qué, qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues este, la señora Teté nos ha apoyado con su marido y todo eso, pero pues yo creo que le vamos a tener que ir pensando en otra cosa. No, 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 Juan, otra cosa. La señora Teté, Tristán. Ella es la presidenta de las damas solidarias. Yo quiero saber, ¿qué hace? Pues, ¿no mucho? Bueno, mucho, pues ahora sí va a tener que apoquinar su dinero. Pues sí. Porque nosotros no podemos estar a oscuras. Es que la señora Teté no es la única que no hace nada. También en la iglesia se han dejado de dar varios servicios. Y eso porque el cura que antes estaba, pues, ya estaba muy viejito. Yo creo que, pues, no tenía ánimos. Bueno, a ver, algo tenemos que hacer, porque está claro que de limosnas, pues, no estamos viviendo, ¿verdad? Sí. Pues no, con la pena. Ay, ¿no sabes cómo me emocioné con esto que nos invitaste a Pupi y a mí? A hacer tus padrinos de pláticas prematrimoniales. Ay, pues, ¿cómo no? Si ustedes son un gran ejemplo de un matrimonio sólido, estable, pues, maravilloso. Feliz. Pupi va a estar muy contento cuando sepa. Ay, gracias. Ay, por fin, un momento, un oasis de alegría entre tanta tristeza. ¿Por qué dices eso, Teté? Renata se nos va. Ah, pues sí, eso fue lo que me dijo en la mañana, pero yo no creo que se vaya. Ella es muy responsable, no creo que deje el trabajo tirado. Pues ahora está con Fabio hablando. Pero, ¿sabes qué? Yo la vi muy decidida. Me dijo que se va después de tu boda. Bueno, yo creo que en lo que nos reunimos con las damas solidarias y pensamos en otras actividades para recaudar dinero, pues, yo creo que hay que hacer algo para que nos reconecten la luz. Así no podemos estar. No, 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 no. Ay, yo insisto en que tiene que ser la señora Teté la que tiene que apuquinar su lana. Ella es la ricachona del barrio. Además que ella ponga dinero será como arrancarle un pelo a un gato. Pues sí, pero yo creo que el gato se va a quedar pelón porque el adeudo es muy alto. A ver, Tristán, deja de darnos las noticias así en pequeñas dosis. Dinos de qué se trata. No, 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 déjalo, déjalo, déjalo que lo dea siempre a pequeñas dosis, no nos vaya a dar un infarto. Despacio, Tristán, despacio. Despacio. Se deben 50 mil pesos. ¿Qué? Ya ven, ¿por qué les digo que mejor hay que buscar otra solución y no pedirle dinero a la señora Teté? No, no, yo insisto que hay que pedírselo a la señora Teté. Será no como arrancarle un pelo al gato, sino arrancarle tres pelos a un gato. ¿Pero por qué se debe tanto? Sí, ¿por qué? Si a los santos nos alumbras con velas. Óigame, óigame. Mire, padre, los recibos empezaron a llegar muy altos. Yo fui a la compañía a preguntar qué era lo que pasaba y me dijeron que el medidor estaba mal, que lo iban a venir a arreglar y que mientras tanto no íbamos a pagar un solo centavo. Pues sí, pero no arreglaron nada. Pues no, me parece que no. ¿Te parece? Si estamos a oscuras, Tristán, voy a tener que ir a arreglar o a renegociar la deuda esa. Claro que sí, padre. Vaya, vaya, por favor. No me digas que no me estás botando el trabajo, si eso es lo que estás haciendo. Javier, mira, estoy muy agradecida contigo. Tú me diste mi primera oportunidad. He aprendido mucho de ti, pero por favor, te pido que entiendas. Eso es lo que he hecho todo este tiempo, Renata. Y te prometí que iba a estar a tu lado siempre que me necesitaras. Y aunque te amo, te amo mucho, me he conformado con simplemente ser tu amigo. Ya sé que nunca voy a ser como Cachito y tampoco voy a ser una persona tan importante como lo era él para ti. Pero por favor, por favor no te vayas. Fabio. Por favor, porque me quitas la oportunidad de poderte amar. Así en el taller de electricidad del colegio Columbia me dijeron, este así, este acá, lo he mandado a la ciudad. ¿Cómo? Cachito, hombre. Mira nada más al traidor de Lucas tratando de reconectar la luz. No, 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 si con amigos así para que quiere un enemigo, ¿no? A ver si el muy tonto no recibe una descarga eléctrica y se vuelve a morir. Vamos, vamos, claro. Ahora que si no viene la luz, ahí sí me voy a tener que colgar de un diablito. Diablito. No, 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 en la iglesia no, diablito, no podemos impedir eso. Aborta, 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 aborta. Pero si yo no estoy embarazado. Bien, aborta de mi chico. Bien, bien, bien. ¿Se puede saber qué está haciendo, señor Lucas? Bueno, estoy aquí de electricista. Oigan, buena onda, espero que nos esté colgando de la luz, porque saben que robar es pecado, ¿eh? No, claro que sí, yo no me voy a estar robando la luz, yo nada más estaba revisando. Y vi que el voltaje está muy bajo y parece ser que todo eso se debe a que aquí hay un falso. ¿Falso? Sí. El único falso aquí es usted. Ya estuvo, ¿no? Ya estuvo de su risita, de su sarcasmo. Por favor, estoy muy ocupado, así que si me dejan, grosero, es su carácter. Ahora, voy a estar aguantando y yo... ¡Tristán! 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 ¿Cómo que es que la iglesia se quedó sin luz? Pues sí, así parece. ¡Ay, qué pena, queríamos entrar! Bueno, pues yo... ¡Necesitan la luz para ver a Dios! ¡Grosero! ¡Qué maleducado! ¡Ojalá que nunca hubiera luz para no tener que verle las caras! ¡Ah, no tengo por qué ser fortalecido! ¡Oígame! Oye, Tristán, es que no puede ser. ¿Qué? ¿Las feas tienen derecho a vivir? Yo sé que sí tienen derecho a vivir, pero no todas juntas. Y en el mismo barrio no puede ser, Tristán. ¿Qué se supone que está haciendo? Tomando el sol. ¿Qué crees que estoy haciendo? Reconectando la luz. Este Lucas no va a entender que lo que tiene que hacer es mantener ocupado a Chava, no solucionar de los problemas. Sí, hombre, este menso es un dolor de huesos. ¿Y qué podemos hacer para detenerlo? Lo que todo ciudadano responsable debe hacer. ¿Denunciarlo? Sí, denunciarlo. ¿Tienes una moneda o una tarjeta telefónica? No, no traigo. Bueno, yo tampoco. Ay, oye, pero nos estamos quejando de que Lucas se roba la luz y nosotros nos estamos robando la llamada. Es por un bien mayor. Además, mañana tengo confesión y ahí va todo en un solo paquete. Pero bueno, vamos a seguir. Sí, compañía de luz. Sí, queremos denunciar un robo de electricidad. Sí, la dirección es... Ay, Dios, lo que nos faltaba. Ahora hasta somos unos soplones. Fabio, eres un hombre muy lindo. Eres inteligente. Y de verdad creo que serías la pareja perfecta para cualquier mujer. Renata. ¿Y se puede saber para qué me sirve todo eso si no es para ti? Fabio, mira, todo este tiempo yo he tratado de salir adelante, de seguir avanzando. Y justamente cuando lo estoy logrando, en ese preciso momento, sucede algo y... Sí, Renata. Algo. O sea, algo es que empezaste a trabajar, que empezaste a salir con tus amigas. ¿Y cuándo? ¿Cuándo te vas a dar el tiempo? La oportunidad de enamorarte. No sé si estoy lista para empezar una relación contigo. Bueno, no con nadie, en realidad. Renata. Mira. Yo no quiero presionarte. Pero yo no sé cómo sabes que no estás lista. Que no te puedes dar esa oportunidad. Que no me puedes dar esa oportunidad. Déjame intentarlo. Déjame intentar que tu corazón me pueda amar. Y... Y si no lo logramos, está bien, lo voy a entender. Estar amigos como siempre. Tú y yo estar amigos como siempre. Todos, ya, las que hay en el futuro. Siempre y en el futuro. Toda porque... T la gente se ha equivocado. ¡Si es eso! La gente se ha equivocado. T been la tristeza por hablar con sobre chains. Y ya o donde a nadie se carga. Y ya ha te grew Literally. Te das asust Isa changes. T meng popularity. Y ya hay… Y yo vengo de estar en un hotel con Popi ¿Sabes por qué? Porque nos teníamos que separar del Popi y su familia Porque tu hijo hoy me dijo que le gusta su hermana ¿Cómo ves? ¡El padre Superstar! Estoy seguro nada será igual Y no me importa volver a entender